...el pelotazo largo, atención, la busca Rodríguez, peinó para Varela, y eso, penal, dice el juez, o tiro libre, no, tiro libre. En el bordecito del área, no cobró penal, eh, cobra penal el árbitro del partido para Bellavista. Minuto 23, se mueve Toseli, va a dar la orden el árbitro brasileño, Boadén. Allí llega la orden, va Nicolini, gol, gol, de Bellavista, Nicolini, de penal, penal mal sancionado por el juez del partido, debió ser tiro libre, Bellavista 1, Católica 0 en Montevideo. Pero el movimiento de Toseli aquí, vamos a ver, se mueve un segundo antes del impacto, la pelota para el otro lado. Penal regalado por el árbitro, que transforma en gol Nicolini. Te ratifico que antes del penal fue amonestado Roberto Cereceda, el primero en Universidad Católica. Bien, ¿cómo reaccionó Alonso y sus muchachos así en el banco? Se gritó y bastante por parte del entrenador y los suplentes. Sube Meneses, 1 a 0 a Bellavista. Sabiéndose inferior, Meneses. Cambio de frente, llega un momento que hay que sacarla. Mañasco, insisten por este lado con Meneses. Amaga Meneses, escapó muy bien Meneses. Jugó para Felipe Gutiérrez, otra vez con Meneses, corta. Primero Martucini, después comete, falta Nicolini. Tiro libre de gol para Católica. Recuesta la presión sobre el sector izquierdo, hay que sacarla inmediatamente. Aquí contribuyó esto, este despeje desafortunado. Estaban todos reunidos allí los futbolistas de Bellavista, con Ormeño solo en el lado opuesto. Ambición al empate Católica, llegará en este momento Felipe Gutiérrez preparado para lanzar el centro o rematar directamente al arco. A los gritos, desesperado, intranquilo, Gentilio, arma la barrera. Va Felipe Gutiérrez, centro, arco. ¡Gol! ¡Gol, Calandria! ¡Gol! ¡Gol de la Católica! Calandria peinó el remate cruzado de Felipe Gutiérrez. Empata al conjunto chilena. Bellavista 1, Católica 1 al Montevideo. ¡Calandria el gol! Apareció solo, un gol justo, es un gol justo. Se quedaron marcando la curva de la pelota hasta el final. Alguien no persiguió. Y Calandria, con un cabezado ya con el arco matemáticamente en la cabeza. Estos jugadores lo tienen, saben dónde están. Porque además en parte fue mirando el arco hasta que se dio vuelta de impactar. Y aquí lo vemos. Un cabezazo suave, esa es la aceleración. Y vence al arquero. Un gol merecido. En el arco donde está la hinchada católica, Manuel. Sí, que se celebró no solo ahí, sino también en la banca. Todos saltaron a abrazarse y además aprovecharon el impulso y se quedaron haciendo trabajo de calentamiento. Pérez y el centro. Toseli salva. Reacción en el...